Cuando llegué acá, me dijo, es impresionante. No hay otra calificación para hacer con este lugar. Es impresionantemente divino, es una cosa muy gara. Y el paseo y las explicaciones de nuestra guía Beatriz, que nos acompañó todo este tiempo, fueron mejores. Y nos dejó con conocimiento que no teníamos. Teníamos curiosidad, pero Beatriz nos aclaró de todo lo que necesitábamos. Estamos muy agradecidos por todo. Muchísimas gracias.